Siéntese, voy a terminar porque el predicador predica no, y yo quiero irme temprano. El 2009 se le hizo bien difícil a usted, no me lo diga, no diga a mí, por favor. Esto, si estoy mal, dígame mal. No soy adivino ni al novio ni al pastor, ni me conoce, pero yo creía que era un viejito. Este tipo está basado, está ahí conmigo. ¿Cómo está? Recibeme en este lugar. Ya me recibieron, chico. Pero en 2010, esto le toca al profeta. Yo no soy profeta. En 2010, el año que viene, el domino, los caballeros no van a estar aquí. Están en el otro lugar. Y apúntenos, usted que está escribiendo, escríbalo. Si no va allá en Plan Cine, el pueblito más bello que tiene la florida, donde se cosecha la strawberry, la fresa, donde usted tiene que comprar aquí, y yo la agarro del latte. Quiero decir, hermanos, vengo de la iglesia que pastorea, por la gracia de Dios, este varón, este siervo, este muchachito, o este viejito, este gordito. Y yo, allí en Plan Cine, llevamos siete años, siete años, pastoreando, tengo una esposa por 34 años. Tengo tres hijas, dos son evangelistas, cantantes, y la otra va en pie, porque solo tiene cuatro años, y ahora, por ustedes, por mí, ora a ella. Tiene cuatro años, alguien que no las quiso, la iba a matar, y me las regalaron a mí. Y yo, viejito, con una niña de cuatro años, y nos vamos. Pero le quiero dejar saber a usted, yo no hablo mucho, no me gusta, mire, vine así, no quiero estar aquí, no quiero. Y él no sabe, es un muchacho que al menos lo conocí, no me gusta. Pero es bueno. ¿Dónde está su amada, su esposa? ¿Está aquí? Venga por aquí. Venga por aquí. No te preocupes, que no vamos a hacerte nada. Pase por aquí, ¿cómo estás? Ahí está, ese es. Es como yo. A mi esposa, hermano. Yo no voy a formar, porque es que no me gustan las tiendas, porque ustedes gastan mucho. Pero cuando yo voy, ella camina adelante. Venga usted. Como yo soy de la casa, y él es mi hermano. ¿Qué es la casa? A pesar de los caballeros de aquí. Cuando mi esposa camina, él es el pastor con el respeto, que usted se merece. Pues yo siempre estoy detrás de ella. Baby, camina. Bueno, no dejo que nadie la esté mirando atrás. Soy el guardaespalda de ella. Y por eso, muchachos, la cuido. Cuando la iglesia, cuando ustedes, cuando este caso, nos vamos de este lugar y solo tenemos 10 mil dólares de dao, y la iglesia es un millón de dólares. Yo necesito que usted haga esto con este hombre. Cuando ninguno me dice, cuando ustedes, no ustedes, los de Blanche, el del pastor, eso es mucho, un millón, y tú no tienes nada. Ay, exacto. Un millón. Usted le dice a él, primero, háganme, yo no puedo hacer, papi, sigue, papi, sigue, papi. Porque es la única que no te va a enterrar, ya. Porque es la única que no te va a enterrar, ya. Siéntese ahí con él, que hay palabras para usted, y acuérdese. Me pidieron un millón, y yo tenía un poquito, este muchacho, que no quiero ser mi pastor. Yo no quiero ser pastor, porque uno sufre mucho. Yo lo veo encantando a ella, pero ellas sufren por ustedes. Yo no quiero ser pastor, pero al ver a este muchacho, como me tira, y mueve el pie. Ay, me gusta, papi, sigue, mándame más. Dime, ¿qué tú más quieres que yo haga? Porque me gusta. Porque está un corazón contento y alegre en el Señor. Vale la pena sufrir. Para que la prenda, me daban el lugar en 700 mil. Y ofrecí 400 mil, pelado. Y voy a terminar, hermano. Me lo dieron en 4 mil. Los pastores que tengo, que son así, así, así. Me dijeron, Salcedo, no te preocupes, que te vamos a dar el dinero. Cuando toquen puertas, por si acaso, pastor, le va a pasar a usted esto. Yo vi una chapa de qué? De la MI. Me dijeron que soy diferente a los demás. Me ponen disciplina, pastora. Y la acepto. Ninguno me dieron la mano. Y mi esposa me dice, papi, para adelante, papi, para adelante. Cuando hay uno, yo voy para adelante. Y yo peleo con uno, porque a menos dos, plus tres en inglés, y en español tres. Entonces, ¿hay fuerzas? Estamos orando un día. En el altar un domingo solito, porque nadie se asoma a orar, pastor. Con usted. Me dice Dios, mira, regálale la troca que tú tienes. Aquel gordo, americano, pelu, feo, regal, 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 sea. Porque lo que tú digas, era el presidente de los oficiales de la iglesia bautista. Ah, bien. Cuando se lo dije a mi esposa, ¿sabe lo que es mi esposa? Por poco me da la pena. A los tres días de haberse lo dicho, hermano y hermano, mi esposa me dice, negro, porque cuando está ya enojada, me llama por nombre. Pero cuando está ahí, con dulzura, me dice, papi, negrito. Me dice, papi, ¿y cuándo tú me vas a llevar la troca al americano, aquí? Y yo le digo, ¿se la voy a llevar? Y yo decía, ya está trabajando en el corazón de ella. Se la voy a llevar el sábado. ¿Por qué puedo ir contigo? Le digo, mami, claro que sí. Y yo ahí, con ahí, tu derecha. Qué lindo. Claro que sí. Hermano, le llevamos. ¿Sabe? También acá en el 9. Acababa de comprar la troca. Acababa de dar 3.500 dólares. Y es duro. Es duro. Será de ir bien. Y será regalado.